Estos saludos en este día de la ilusión, en este día de Reyes Botello, ¿cuál es tu rey mago? Bueno, yo cualquiera de los tres, Isidro. Es un día de magia, un día para que los niños disfruten. Yo también he echado mi cartita a los reyes mago, estoy deseando llegar a casa y cumplir con la tradición. ¿Has sido bueno, Botello? Bueno, yo intento cumplir con mi profesión, intento ser buena persona. Yo diría que sí, Isidro, dentro de lo que se puede contar, claro. Y mi momento saludo, ¿no? Pues mira, voy a saludar con mucho cariño a Manolo Marín, un bético que sigue desde el comienzo nuestro, Isidro, el informe Botello de los viveros de San Juan. Un vivero espectacular. Un abrazo muy grande a él y a su hijo que siempre nos escuchan. Así que un abrazo muy grande, compañero. Primer informe Botello ya hace casi seis años, ¿eh, Botello? Ya ha llovido, ¿eh? Casi seis años, madre mía. ¿Cierto? Y los que quedan por venir. Sí, por cierto, decías tú lo de las renovaciones, la felicidad. Yo estoy muy contento, hombre, de que Piel Villi Querubino haya renovado una temporada más, que siga con nosotros. Y aprovecho para felicitar a Ignacio su primer día en Platón. Lo está haciendo espectacular porque es un gran profesional. ¡Ea! Ignacio, coge tus testigos. Dile que él hace muy buenos informes, que habla muy bien en las claves. Eso ya lo sabe. Tu momento saludo, Ignacio. Pues... Aprovecho.